Bueno, a la prueba de arco ¿La has dado ya? No Algo pasa, espera Es que la he dejado pillada aquí No sé si ahora va a entrar No, esta máquina está pasando algo Espera A lo mejor como lo hemos puesto en español El menú Parecen sordenadas, ¿no? Si, son las dos cámaras que están viendo la imagen Esta es jamada también Empañado ¿Tenéis alcohol? Alcor no Una botella de cacique en el coche Si, vale 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 Si, vale